Hola a todos, gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Para el video de hoy les quería compartir algunas ideas de algunos peinados para pelo corto. Como ya saben, yo tengo el pelo corto ya por algún tiempo y ahora mismo está un poquito más arriba de los hombros. En particular quería hacerles este video porque de verdad que sé lo difícil que es de ser creativa cuando ya tienes el pelo corto porque uno se aburre de tener el pelo igual todo el tiempo, que si suelto, lacio, con rizos, o sea, ya saben. Y también porque yo en particular no me gusta estar pasándome caliente todos los días en el pelo así que yo trato de que como el segundo día o el tercer día de que ya me haya lavado mi pelo por los próximos como dos o tres días, trato de hacerme algún peinado para evitar tener que ponerme caliente en el pelo y así puedo durar un poquito más sin lavarme el pelo porque a mí en lo particular me gusta lavarme el pelo máximo dos veces por semana. Esa es mi preferencia personal porque creo que debes de dejar como que tu pelo produzca su propia grasa para que el pelo se mantenga más saludable y como les expliqué, también para que no tenemos esa necesidad de pasar tanto calor. Este video es en colaboración con Brainsy que es mi amiga de aquí de YouTube, su canal es Brains Vlog, se lo voy a dejar por aquí y también la liga de su video en la cajita de descripción. Ella también tiene un corte similar al mío, el pelo más o menos el mismo largo, así que ella también va a compartir algunas ideas de peinados para pelo corto. Asegúrate de ir a su canal y ver su video y darle tu apoyo, déjale saber que yo te mandé. Así que si quieres ver las propuestas de peinados que les traigo, quédate aquí conmigo. El primer estilo que les traigo es este abombado de medio pelo que es súper bonito, súper femenino, la verdad que para cualquier ocasión. Vamos a iniciar peinando nuestro pelo y luego tomando un peine finito como este, yo le llamo peine de palito, vamos a peinar hacia atrás y vamos a dividir lo que es la parte alta como la corona de nuestra cabeza y creando una colita como ven ahí, vamos a peinar hacia adentro para darle un poquito más de volumen y ya agarramos esta parte y la empujamos hacia adelante hasta que no quede nuestro abombado. Luego lo vamos a asegurar con unas pinchas o pinchos como le llame. Yo utilizo unos que son dorados porque se notan menos en el color de mi pelo y si quieres utilizar la parte fina del peine, también lo puedes utilizar empujando hacia adentro o hacia arriba para que te dé un poquito más de volumen. Luego vamos a fijar con un poquito de spray y ahora vamos a tomar las esquinas que dejamos suelta y vamos a crear una trenza súper sencilla, o sea dos trenzas, una de cada lado. Simplemente vamos a tejer hacia atrás y lo vamos a asegurar con la misma pinchitos o pinchos y luego vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ya que tenemos ambas trenzas completas, vamos a tomar una liguita pequeña y vamos a asegurarla. Y a mí me gusta chequearme en la parte de atrás para asegurarme de que todo está bien, como bien me miren en el espejo. Y ya será todo, súper sencillo, menos de cinco minutos. El próximo peinado es un moño de nudo alto que es súper elegante y la verdad que también para cualquier ocasión, uno de mis preferidos. Ahora vamos a utilizar la misma técnica, vamos a dividir la parte alta, la vamos a fijar con un poquito de spray, le vamos a hacer el abombadito, lo fijamos con unos pinchos y yo estoy utilizando pinchos anchos aquí porque no se van a notar ya que hagamos el moño. Ahora vamos a subir nuestro pelo peinando hacia arriba, asegurando que no nos quede ningún marcado. Me echo un poquito de spray para que no me quede ningún pelito en el aire y luego vamos a envolver nuestro moño. Y como ven, a mí me gusta envolver en la parte de abajo y encondo lo que es el final de mi cola por debajo. Y luego lo vamos a asegurar con unos pinchos. Me gusta sacar los flequitos de los lados, mis buscanobios, para hacerlo ver un poquito más divertido. Y ahora con unos pinchos nos vamos a asegurar la parte de atrás para que no se nos salgan aquellos pelitos que están más cortos y ya será todo súper elegante, listo para cualquier ocasión. El próximo peinado es un medio moño estilo nudo que está súper popular, es súper relajado, súper femenino, de verdad que me fascina, súper casual. Vamos a dividir el pelo a la mitad, como ven ahí, utilizando los dedos porque este look es bien relajado, así que no queremos que sea muy perfecto. Lo peinamos y le aplicamos un poquito de spray para fijar los pelitos que vuelan. Y lo vamos a torcer, como ven, así yendo hacia alrededor, girando nuestro pelo por debajo siempre. Y luego la parte que nos sobre, nuevamente la vamos a empujar como hacia adentro para esconderla y que se nos quede así bien asegurado. Y después le ponemos unos pinchitos. Para la parte de abajo me gusta peinar un poquito hacia adentro, como alborotar el pelo un poquito para que se vea más relajado. Y ya será todo súper sencillo y me encanta. El próximo es una corona de trenzas. Esta requiere un poquito de práctica y requiere que sepas tejer pelo, o sea, hacer trenza. Vamos a aplicarnos un spray. Yo estoy utilizando uno de textura. Puedes utilizar un poquito de agua. Y como ven, divido, me echo el pelo como que hacia al lado, la parte del frente. Y vamos a tomar un pedazo de pelo que esté cerca de nuestra oreja y vamos a dividir este pedacito entre tres y vamos a iniciar a tejer hacia atrás. Como ven, vamos tomando un pedacito de pelo de cada lado y lo vamos llevando y cruzándolo hacia el otro lado, pero llevándolo por debajo. Mi truco aquí es utilizar pedazos grandes. No me enfoco en buscar pedacitos pequeños porque se hace mucho más difícil, especialmente si te lo estás haciendo tú misma. Y también si cojo pedazos grandes, la trenza me queda más ancha. La verdad que no soy súper buena explicando este proceso, pero te recomiendo que practiques muchísimo y busques tutoriales donde te expliquen exactamente cómo hacer trenzas primero, si quieres, antes de tratar este peinado. Si quieres llevarlo de medio pelo, puedes hacerlo, pero yo decidí tejer todo mi pelo, hacer una corona y después la colita la vamos a esconder debajo de la parte del frente para que se vea como que es una sola. La sellamos con unos pinchitos y luego aplicamos un poco de spray fijador. Y así queda. Me encanta. Esta de verdad que se ve como que has tratado durísimo y yo lo hago en 7 minutos. Siempre recuerda que la práctica hace al maestro. El último peinado es unas trenzas francesas que están súper populares también ahora. Vamos a tomar el mismo peine y vamos a dividir el pelo a la mitad asegurándonos o tratando que nos quede súper derecha. Luego me voy a echar un poquito de este spray para que me ayude a tejer. Así que como ven, tomo un pedacito también de adelante, lo divido entre tres y vamos a iniciar haciendo la trenza hacia atrás cogiendo un pedazo de cada lado y cruzándolo por debajo. Nuevamente les explico. Esto no es un tutorial de este peinado. La verdad es solo una idea. Si quieren ver un tutorial, les recomiendo buscar. Hay muchísimos en YouTube y pueden practicar. Mi truco aquí es el mismo. Trato de coger pedazos grandes para que la trenza se vea más grande y también para que se me haga más fácil y puedo terminar más rápido haciéndomelo yo misma. Vamos a tomar dos elásticos pequeñitos, negros preferible, y lo vamos a asegurar al final y utilizando la parte fina de nuestro peine podemos alborotar un poquito o hacerla ver más gruesa. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Como pueden ver, yo siempre dejo mis flequitos al lado casi con cualquier estilo. Creo que le da un estilo bien femenino a cada peinado. Y bueno, ya ahora voy a soltar un poquito más las trenzas a hacerla que sean más grandecitas. Me eché un poquito de spray fijador, me peino mis cabellitos de bebé hacia el lado, estilo Jennifer Lopez. Y ya será todo desde el resultado final. Espero que hayan disfrutado este video, que les guste. No olviden ir a chequear el video de Brantzy. Mil gracias por mirar y hasta la próxima. Mil besos. Bye, bye.